¿Qué tal familia de las apuestas? Soy Nacho y estoy vuelto por el canal de YouTube de Beto en un viernes más para dejaros hoy 4 pronósticos gratis de nuestros mejores tipster premium para hoy 4 pronósticos de Asian Connection, TT Henry, Rufián y apuestas tarjetas como siempre os digo son pronósticos que llevan nuestros tipster en su servicio premium así que lo que os recomiendo es que apostéis a las 4 selecciones por separado pero nosotros para regalar dinerito entre todos los seguidores del canal le metemos 10€ a la combinada que os voy a dejar por aquí y si salen todos los pronósticos verdes sorteamos el beneficio entre todos los que deis like y nos dejéis el comentario en el vídeo os dejo ya con los videoanálisis muy atentos a las novedades que trae TT y nos vemos la semana que viene, un abrazo a todos Hola muy buenas, somos vuestras tarjetas, vamos con el pit para la quiniela de esta jornada llevamos el menos de 5.0 en el handicap asiático total de tarjeta en el Barcelona Atleti de Bilbao a 1.70 en el premium lo llevamos un poquito más alto explicación del partido son dos equipos históricamente últimos años, 5, 6, 7 años under, top under de la liga son equipos al final nobles, buenos con lo que la media de tarjetas es bastante bajita último enfrentamiento entre ellos también han sido buenos partidos partido igualado y aún así en todo se ha dado el under árbitra Martínez Munuera que es un árbitro un poco en la media de tarjeta de la liga tirando para abajo en 191 partidos así en primera división tiene una media de 4.8 que es bajita pero eso luego tiene algunos partidos que saca 6 otros partidos que saca 4, 5 nos gusta para este tipo de partidos porque ya como ha comentado Juan son partidos que tampoco son excesivamente agresivos en cuanto a tarjetas tal más allí en Barcelona entonces vemos un árbitro controlando el partido sin que se le vaya no muy tarjetero es una línea alta para arrojear tendría que haber 6 tarjetas puede ser si el Atlético se pone por delante o algo así pero en principio es una línea que la vemos para el Lord y que es mucho más posible que salga aunque no así que esperamos un marco verde para Quiniela y nada ¿qué pasa gente de Betuel? aquí Rufi os voy a dejar hoy un pick para la Quiniela de Betuel va a ser un pick de la liga de Turquía llevaba ya unas semanas sin pasarme pero bueno la última vez que me pasé sacamos un verdecito y además se ganó la Quiniela así que a ver si repetimos bueno lo que os decía vamos a Turquía a LG Sport contra Fonget el pick sería Fonget DNB Fonget apuesta sin empate otros años no sería tan buen pick pero este año bueno ahora os cuento un poco ha cambiado las circunstancias de los equipos Fonget además ha empezado genial la temporada 7 partidos 7 victorias 24 goles a favor y uno en contra así que bueno es un equipazo además tiene conserva más o menos el equipo del año pasado había alguna incorporación pero bueno el año pasado ya tenía buen equipo así que este año un poco mejor tiene a Cook la delantera de Montenegro que es súper buena y ahora mismo es la máxima goladora de la liga con 10 goles y lo más importante prácticamente sería la portería Selda la portera de 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 Fonget es la portera titular de Turquía y es es una porteraza la verdad que para mucho y además hace dos temporadas cuando estaban al Egesport ya obtuvo un récord a nivel europeo de que era la portera que más más tiempo llevaba sin encajar gol creo que solo encajó un gol en en una temporada regular en la temporada regular creo que encajó solo uno o dos goles luego playoff ya le metieron alguno más pero bueno estuvo con un récord de imbatibilidad bastante largo y es una porteraza y bueno al final no es casualidad que que lleve solamente un gol recibido Fonget luego al Ege pues ha perdido alguna jugadora importante como Howick y la Tunecina y ha perdido también otra otra de Congo ahora no recuerdo cómo se llama pero tiene bajas es verdad que luego ha contratado bien pero están poco a poco haciéndose al equipo y yo veo bastante favorito a Fonget aquí yo creo que no debería perder a un 61 el DNB es buen pick por premio lo llevamos a un 80 y si queréis podéis probarlo con un stake uno y medio stake dos yo le veo bastante valor así que nada chicos que haya suerte y esperemos que salga el pick chao chao hola que tal chicos bienvenidos una semana más a la quina de Bet2N soy Titi y voy a dejaros una apuesta para este fin de semana nos vamos a ir hacia México hacia la segunda división que se llama la Liga Premier nos vamos a dirigir al partido que juega Deportivo Dongo contra Aguacatero la verdad que no entiendo muy bien las cuotas de este partido ya que creo que Aguacatero debería de ser mucho más favorito de lo que las cuotas nos marcan Aguacatero es un equipo típico de la serie B donde tiene jugadores con mucha más experiencia así que es verdad que este año le está costando bastante más porque varios jugadores del equipo se le fueron y no tiene tan equipo como el año pasado pero en el partido de hoy va a ser muy superior juega contra Dongo que es un rival con gente muy joven que ha descendido de categoría y la verdad que está siendo una de las peores equipos sobre todo en defensa donde viene encajando muchísimo y también uno de los factores importantes para este partido es que Dongo no va a jugar en casa entonces también es un plus más a favor de que no van a estar cómodos ya que no juegan en su terreno de juego habitual así que nos vamos a ir a decantar por el empate no válido de Aguacatero que se paga ahora mismo en vez de 65 a 1,66 y nos vamos a quedar con eso esperemos que Aguacatero también haga un buen partido que aproveche los problemas en defensa de Dongo y también el no jugar en su estadio pues también creo que es un factor a tener muy en cuenta que creo que nos saca esa cuota con muchísimo valor aparte me encantaría presentaros esta semana que hemos hecho una newsletter y justo hoy sale la primera edición así que todavía estáis a tiempo os recomiendo que os suscribáis rápido ya que una vez que salga no podréis verla y bueno en esa newsletter explico un poco por encima todo lo que lo que podemos dar vamos a dar mucho contenido de valor vamos a dar picks vamos a dar descuentos para el servicio vamos a dar noticias de equipos que tienen bajas de gara este fin de semana sobre todo en esta primera edición vamos a dar unas noticias de un equipo donde el presidente ha salido diciendo que está muy inconforme con el equipo que hay jugadores con sobrepeso y justo el entrenador ya ha acabado harto y ha acabado saliendo este fin de semana estos últimos días así que nada si queréis ver todas estas noticias tener todo este contenido de valor para las apuestas para que os vayáis a aprender para que os vayáis a mejorar de cara en este mundillo y nada yo encantado de daros todo este contenido así que debajo Nacho os deja el enlace para poder suscribir a la newsletter y nada estaría encantado de que formaseis parte de este gran proyecto así que nada nos vemos la semana que viene chao chao ¿qué hay chicos? muy buenas a todos aquí con vosotros otra vez Asian Connection llevamos tremenda racha de picks así que vamos a intentar seguir dando más buenos picksitos por aquí por la quinielita no sé la racha que llevamos pero vamos hemos perdido creo que un pick desde que volvimos de verano así que enorme enorme increíble también deciros que los servicios están ahora a tope con ahora es cuando me viene todo el trabajo con un montón de ligas así que nada que os apuntéis a los servicios que me parece que en el global hay un hueco y en el victor pues os podéis apuntar cuando queráis el VIP es el que está sin plaza así que nada comentaros el picksito de hoy que al final vamos a ir a una liga ya conocida por vosotros que la uso mucho que es Nueva Zelanda vamos a ir con el DNB de Cashmer y el win de Chris Church ¿vale? Cashmer DNB Cashmer technical DNB y Chris Church win ¿vale? que da una cuota de 1.80 1.81 vamos a decirlo así se va a poner 1.81 así que muy buena cuota para un pick que debería de salir Cashmer en casa debería de ganar contra Wellington o por lo menos sacar el empate del DNB mínimo y luego Chris Church sí que debería de ganar bien o sea fácil 2.1 3.0 3.1 1.10 creo que no pero debería de ganar fácil bien así que nada me parece un muy buen pick yo lo llevo para mí para mis propias apuestas de hecho este lo llevo para dos servicios así que así que nada espero que sea otro verdecito como estamos haciendo estas últimas semanas bueno y las anteriores así que nada sobre todo eso que os apuntéis al Victor Connection que está teniendo muy buenos resultados y en el global que deciros así que me parece que hay una plaza así que nada lo dicho vamos a ver si hay verdecito el domingo vuelvo con Twitch porque he estado un poco fuera he tenido unos problemillas con Twitch así que el domingo venimos otra vez y con sorpresitas y con ganas así que nada chicos un saludo y nos vemos el domingo en el directo y por demás quinielas un saludo un abrazo y nos vamos viendo y nos vemos y nos vemos